No te vas más, mi pobre corazón Todo el mundo la pisa esta noche, todo el mundo la pisa esta noche Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil felices Ya más a delatito, más a delatito Por ahí nos está pidiendo música durangente Y música norteña también Por ahí vienen los corridos, compadre No soy lo mejor, ni tú ni tal opción No tengo más soltito que mi amor Mi tiempo de mi piel, ya no me hagas verte Será siempre mi nena como el sol De otra vida y de otra Te juro que tal vez yo pueda darse algo de valor Te ves con amor y con mucho calor No quiero nunca llegarme a tener No te vas más, mi pobre corazón Estás pegando a tu piel, dímelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero ¿Qué him? ¡Bien? No es cierto No, no es cierto Al fin No, y me va a la piel Le dijo No es cierto No han Holland No Student Como un sol Me abrabo con las ramas No chicas importadas No tengo más con ti Mi favor Mi amor perdida Ya no me harás perder Será siempre mi nena Como un sol No me rompas más Mi pobre corazón Tú estás llegando Con su nivel Si pierdas todo más Mi pobre corazón Trás mi pedazo que no No me rompas más Mi pobre corazón Tú estás llegando Con su nivel Si pierdas todo más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero no No me rompas más Mi pobre corazón Estás llegando Con su nivel Si pierdas todo más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero no Me harás mil pedazos Con su nivel A ver, a ver el paso que se haga con ese pasito. A ver, a ver el paso que se haga con ese pasito. A ver, a ver el paso que se haga con ese pasito. A ver, a ver el paso que se haga con ese pasito. A ver, a ver el paso que se haga con ese pasito. A ver, a ver el paso que se haga con ese pasito. A ver el paso que se haga con ese pasito. A ver el paso que se haga con ese pasito. A ver el paso que se haga con ese pasito. A ver el paso que se haga con ese pasito. A ver el paso que se haga con ese pasito. A ver el paso que se haga con ese pasito. A ver el paso que se haga.